ay nanita bienvenido a este programa especial quiero que veas algo que no me haya fijado mira este que está aquí es el cancube y este de acá es el topping de 10 están tortugamente iguales en tamaño bueno pues bienvenido como te decía a este programa especial me voy a extender un poquito porque hay algunas cosas que hay que considerar quiero matar como 10 mil pájaros de un tiro algo que está empezando a suceder aquí en el canal este pedorrón es que se me están empezando a juntar se me está empezando a juntar el ganado si es que tenemos que empezar a matar varios pájaros de un tiro en a lo mejor en vídeos más largos que tiene primeramente quiero agradecer a roys por haberme enviado esta muestra de estos ir tips de rn vamos a ver qué tal se trabaja con con estos ir tips me recuerdan un poquito a los que trae el cat ir mía y la verdad es que son unos ir tips muy cómodos yo creo que han sido los los mejores que he probado otro tema que vamos a tratar ahorita es el de el blond 03 la revisión que salió no hace poco en varios colores color morado y también salió hay un color este que está aquí light gun quién sabe qué y es el blond clásico el que ya tuvimos la oportunidad de reseñar este blond lo compré con el sudor de mis nalgas y este blond ya lo compré con perdón ya me lo hicieron llegar con el esfuerzo de estar haciendo ahí vídeos que échele ganas amiguito échele ganas todo se puede en esta vida otra cosa que también quiero aclarar es que me doy por vencido con con las gomitas de memory foam no me gustan no son lo mejor para mí me doy por vencido adiós no las voy a volver a utilizar se me hacen de una consistencia muy incómoda al momento de insertarlo en él en el canal es muy pegajoso se queda pegado aquí todo tú todas tus células de la piel no no desafortunadamente doy un paso hacia un lado con con los memory foam tal vez en un futuro pruebe de otro estilo pero por lo pronto yo creo que las gomitas más chido y las que más me han gustado son estas de este estilo te digo que por el diseño se parecen mucho a las que trae él las cat ir ok otro tema hay otro tema que también está ahí volando es hace poquito nos llegó el chip mac ni 3 y cuando lo hemos probado no lo hemos probado y hay que hay que seguirlo dándole de trabajo a este web te voy a hacer una cadena de audio que te va a enloquecer vamos a realizar una comparación entre el blond 03 primera edición contra el blond 03 segunda edición con color citos enviado por la tienda de friendly audio store más y bueno en lo que preparó todo bueno más antes de vamos a hacerle el el de el desempaquetado a estas de rn gomitas ir tips a ver qué tal aquí lo interesante que yo veo desde este producto la manera de insertarse creo que creo que creo que te brinda una mejor fijación y y sellado en en el canal auditivo por lo que ahí dice verdad vamos a ver si es cierto aquí empezamos con el ambaxer de este producto yo creo que no hay manera de salvar el empaque ya ves que yo soy todo un fetichista para que los empaques estén bien conservados yo creo que en este caso pues no se va a poder es que puedes ni modo pero los programas especiales del pájaro caricachupas es cuando se habla de varios temas y y los programas duran hasta media hora ups salieron volando todos no pasa nada aquí tengo tengo los tengo y los tengo salgan ya todos por favor son los más chiquitos vamos a ver por qué esto no quieren salir digo no creo que sea los que voy a utilizar por lo general utilizo los los de las los del medio estos aunque sean más cómodos para mí de insertar la verdad es que queda mucho hueco hace mucho aire en el canal y nos no se ya bien no se ya bien el el paso del ruido exterior bien aquí están aquí están las las tremendas ponerlos aquí tres tamaños son las más chicas estas son las no espera tengo aquí revuelto son las chicas estas son las medianonas y estas son las más grandes si te fijas con las más grandes la boquilla es más es más chica o será solamente un efecto visual ok ahora para hacer la comparación de los blom 0 3 contra los blom nueva revisión vamos a utilizar dos cables de 16 núcleos para igualar condiciones vamos a utilizar como amplificador el chip magnitres o te estoy diciendo que esta cadena de audio te va a enloquecer vamos a utilizar el dragonfly red que te parece dame un segundito en lo que preparo todo y ahorita nos vemos aquí ya tengo listo la cadena el dragonfly conectado al chip magnitres con el cable auxiliar de 3.5 a l i r r r s a utilizando estas gomitas t r n de tamaño medio siento que el ajuste está correcto vamos a hacer las primeras escuchas vamos a empezar primero por por la segunda revisión de del blom 0 3 con este color para ver qué tal nos va aquí cuidadito aquí tengo seleccionado la alta ganancia hay que bajarle a la a la low porque si no aquí si te juro que nos truena todo bueno ya está en low pero si ya estamos aquí reproduciendo reproduciendo la música con el con el blom 0 3 con el nuevo colorcito y a que hermosos escuchan estos blom 0 3 en serio deben ir definitivamente ya tenía ya tenía días que no los escuchaba y ojo no te cansa no te cansa de escuchar ese magnífico trabajo que hace entre los medios y los graves ah tengo que decirte que también se escucha exactamente igual que la versión del color anterior la que la primera versión que hubo no hay cambios en cuanto a al sonido simplemente te están ofreciendo simplemente te están ofreciendo una gama distinta de colores hubiera pedido el moradito fíjate es casi como que no me llamaba mucho la atención ese color pero ya después de meditarlo así como que hay mejor lo hubiera pedido ok bueno para este primer prueba pues estuvimos utilizando la que siempre la que siempre usamos para para los para los graves pura jetter tus de fantástica canción fantástico golpe de los graves híjole riquísimo y pues ahora vamos simplemente a probar la primera versión de los blom 0 3 para ver qué tal qué tal se se escuchan el sabor y el sonido pues debe ser exactamente el mismo pero quién sabe a veces hay sorpresillas por ahí que que no te lo esperas damos un segundito ahí regreso no mames güey esta sigue siendo la parte que más me desespera del uso de los IEMs el tener que ponerle los e-tips ay cabrón y si como no ya estamos escuchando ahora la misma canción pero con los blom 03 con la primera edición y se escucha se escucha igual no hay ninguna diferencia entre ambos modelos a ver tú 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 se escucha precioso los dos pero pues la curiosidad la curiosidad era saber si 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 cambiaba el sonido con esta revisión ya ves que de repente algunos artículos les hacen una revisiones así como que intermedias entre un modelo y otro para ajustar algunos detalles que tal vez en el primer modelo no estaban del todo bien pero hay un detalle o hay un ajuste que que ya me di cuenta después de toda esta experiencia que hemos estado acumulando en el uso de los IEMs ay nanita hay una cosa que si me gustaría criticarles pero machín a los Blond 03 después de haber probado como tú tienes aquí o como hay aquí un registro de toda la actividad que hemos tenido en IEMs hay una cosa que es espantosa los Blond 03 y es la ergonomía el meterse unos Blond 03 al canal auditivo no es del todo recomendable como primera experiencia no es de todo recomendable es que yo creo que necesitas tener un micro una micro oreja para que te quepa bien estos Blond porque mira eso es lo que te da el tener un equipo el estudiarlo el analizarlo y el desarrollarlo por sorprendente que parezca actualmente el Blond 03 ya no se encuentra dentro de mis gamas más predilectas precisamente por ese detalle de la comodidad es muchísimo más sabroso el insertarte por ejemplo un KZZAX un KZZSN PRO un KZZST es infinitamente más cómodo que enchufarse unos Blond 03 desafortunadamente también también cuenta mucho la parte de la comodidad y tristemente el Blond 03 se está se me está empezando a ir de las manos por esa razón hace poquito estuvimos revisando el CAT IR mía y excelente tiene el mismo nivel de audio que los Blond 03 pero la comodidad es infinitamente mejor no te desanimes si aún así tienes pensado comprarte el Blond 03 por primera vez no deja de ser un muy buen producto estoy hablando de lo particular yo sinceramente con esta revisión de color también pensé que a lo mejor le habían cambiado un poquito esa parte de la ergonomía pero no se sigue siendo incómodo de utilizar como en la primera así es este asunto de la sinceridad hay que ser francos no 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 hay que ser tapadera de nadie bien muchas gracias a la tienda de Friendly Audio Store por habernos hecho llegar el Blond 03 Lightgoon Color o el color Lightgoon ahí te lo voy a dejar en la caja de la descripción por si tienes pensado adquirirlo ahorita en estos momentos es 13 de octubre del 2020 hay unos precios bien cañones en AliExpress que puedes aprovechar muy bien nuestra cadena de audio fue la computadora el Dragonfly Red Chit Magni 3 Chit Magni 3 conectado a los Blond a las dos versiones del Blond que estén muy bien compañeros tristemente ya los Blond 03 por ese tema de comodidad y en comparación y en retrospectiva con lo demás que hemos probado se están alejando de mis manos bueno y nos vemos